Querétaro, México, julio 19 del 2019, Ale Olvera observó un extraño objeto en el cielo, este realizaba extraños movimientos y cambios de luz. Pues miren amigos lo que me encontré por aquí por paseos del bosque, no se mueve de lugar, es una cosa rara, no sé, pareciera un dron pero tiene mucha luz y no cambia de lugar, veremos qué puede ser, es lo más que me da ahorita el teléfono, pero sí llama bastante la atención. El testigo no sabía de qué se trataba, pero de algo estaba seguro, nunca había visto algo así, en nuestros análisis encontramos que tiene forma de boomerang, observe cómo se mueve y en cámara lenta se observa perfectamente esta forma, algo más a resaltar es cómo cambia de color en su estructura, definitivamente no se trata de algo común, además está moviéndose en el cielo pero sin desplazarse del mismo lugar, permanece en el mismo sitio pero gira y se bambolea mientras realiza estos cambios de luz, posiblemente nos encontramos ante uno de los llamados objetos voladores no identificados, ahora sobre una de las ciudades más importantes del centro de México como lo es Querétaro. No se mueve del lugar, es una cosa rara, no sé, pareciera un dron pero tiene mucha luz y no cambia de lugar, veremos qué puede ser, es lo más que me da ahorita el teléfono, pero sí, sí llama bastante la atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.